No has de sufrir si escuchas de mis siete años el cantar Y ausente despedes de las cosas que de adolescencia pueda soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba ese amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con tu sol Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción De chicas que yo conocí y un árbol tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé y en tu besantía pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Por ese amor y es una pena que siendo hermoso tenga un final Más ese amor y es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con tu sol Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura pero mírame con tu sol Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La 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 La-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la...